¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos aquí a nuestro primer invitado Como es el doctor René Burros El es ortopedista y nos viene a hablar sobre La sinovitis de la rodilla Así que doctor, buenos días Coméntenos un poco sobre este padecimiento Pues que se habla que es una inflamación o irritación Buenos días Sí, muy buenos días Sí, hoy vamos a hablar de la sinovitis de la rodilla En realidad la sinovitis Sinovitis es un síntoma, no es una patología Pero es un síntoma muy importante Porque es un síntoma que puede estar presente En muchos tipos de patologías Y planteábamos hablar precisamente de este síntoma Porque es muy común Muy común puede aparecer por diferentes causas Pero primero vamos a tratar de definirle al público ¿Qué es una sinovitis? Si describimos anatómicamente la rodilla Y nos ubicáramos de una manera imaginaria dentro de la rodilla Estaríamos como adentro de un balón Y la parte interna de ese balón Está cubierta por una membrana Que es la membrana sinovial ¿Ya? La membrana sinovial es una membrana Con funciones muy especializadas Tiene muchas terminaciones nerviosas Tiene muchas terminaciones nerviosas Pero también produce el líquido que sirve de lubricante Dentro de las articulaciones, dentro de la rodilla Ese líquido es un líquido especial Es un líquido que tiene que ser de color claro No puede tener colores parecidos a la pus O amarillentos O sanguinolentos No, tiene que ser cristalino Y un poquito viscoso Como el aceite Ese líquido permite reducir los índices de fricción dentro de la rodilla Lubricar la rodilla Y que funcione La gente a veces dice Ay, se me salió el líquido de la rodilla Y no, eso Realmente eso no ocurre Eso no ocurre nunca A menos que tuviéramos una gran herida Que nos expusiera la rodilla Pero entonces esta membrana Que es especializada Que produce líquido Que tiene muchos receptores nerviosos Esta membranita se puede inflamar Y se puede inflamar por diferentes razones Por ejemplo Por un trauma Me golpeo la rodilla O sufro una torsión En la articulación Sufro un E15 Esta membranita se inflama Por traumas Se puede inflamar por enfermedades degenerativas Por ejemplo Por ejemplo La artritis La osteoartritis Enfermedades inmunológicas Por ejemplo El lupus La misma artritis reumatoidea Se puede inflamar por infecciones Si tenemos una artritis séptica De la rodilla Y ese líquido cambia Precisamente se puede volver sanguinolento O amarillento O purulento Puede también reaccionar Delante de tumores Es decir Es decir Que tenemos una gran cantidad de causas Por las cuales Esa membranita Se puede inflamar Y empezar a producir Más líquido Del que normalmente produce Y en este caso Digamos Por ejemplo La persona ¿Cómo se puede dar cuenta Que está pasando Por esa situación Que está produciendo? Porque vamos a ver Una rodilla Grande Una rodilla Digamos Que se inflama Y es notable Que hay líquido Dentro de la rodilla Algunos médicos Usan un término Que es correcto Cuando llega un paciente Y miramos líquido Dentro de la rodilla Decimos Tiene un derrame articular Ahí es donde la gente A lo mejor dice Se me salió líquido Pero es que el término médico Derrame articular Quiere decir Que se llenó de líquido La rodilla ¿Verdad? Ese aumento De volumen Le produce Le produce Al paciente Tensión Una sensación De tensión En la articulación Que no le permite Moverla correctamente Le produce dolor Trastorno Para el apoyo Le produce rigidez ¿Ya? Pero Pero Si pensamos La sinovitis En sí No es Una enfermedad Es un síntoma Mayor Y se puede ver Crónico De problemas En la rodilla Muy buena pregunta La sinovitis Puede ser aguda Si nos ocurre Porque yo me di un golpe ahorita Y se me inflama ahorita Pues me di un golpe ayer Y hoy amanecer Inflamado O puede ser crónica Por ejemplo En los pacientes Con osteoartritis En los pacientes Con artrosis Los pacientes Que tienen desgaste De su cartílago Generan un proceso Inflamatorio Crónico Que no solo Va dañando La membrana Sinovial Sinovitis Sino que contribuye Al daño De los cartílagos Dentro de la rodilla Y cuando este líquido Se produce En una gran cantidad Es necesario Evacuarlo Se pone una aguja Especial Gruesa Porque ese líquido Es viscoso No sale Con cualquier tipo De aguja Una agujita De un calibre Grueso Y se extrae El líquido El paciente Se siente Mucho mejor Ya Hay que hacerlo Con Con mucho cuidado Pues Tomando medidas De asepsia Medidas de higiene Sobre la piel Muy rígida Porque no podemos Permitir Que bacterias Vayan a pasar Del ambiente O de la piel Hacia el interior De la articulación Entonces La sinovitis Decíamos Es más un síntoma Vamos a ver Que hay muchas Gente que anda En la calle Quejándose De inflamación En sus rodillas Y muchos Tienen sobrepeso Doctor El sobrepeso Solito Puede llevar A una sinovitis A que el paciente Haga cuadros De dolor E inflamación Por sobrecarga Ahora ¿Qué hacer Con la sinovitis? Todo depende De la causa Si la causa Es traumática Probablemente Vamos a dar Un medicamento Oral Un antiinflamatorio Vamos a poner Reposo Al paciente Incluso Puede ser Que hasta Inmovilicemos El miembro Por ejemplo En las actividades Deportivas Traumas Torsiones Torsiones Golpes Entonces A veces Tenemos que Inmovilizar Por un tiempo Suspender La carga Ponerlo Con muletas Dar Antiinflamatorio En otros En otros casos Tenemos que Poner Algún Antiinflamatorio De depósito Dentro De la rodilla Algún corticoide Dentro De la rodilla Pero en otros Casos Hay que atender Otras enfermedades Que son la base De desinflamación Como por ejemplo En el caso De la osteoartritis En el caso Por ejemplo De la artritis Por cristales Los pacientes Que elevan El ácido úrico Inflaman Su articulación Y entonces Hay que tomar Incluso Otras medidas Y en otros Casos Tenemos que Pensar Incluso En operar ¿Por qué? Porque hay un tipo De sinovitis Que es tumoral ¿Verdad? La membrana Sinovial Puede tener Tumores La sinovitis Bionodular Por ejemplo ¿Ya? Es un tumor De la membrana Sinovial Y se ve Una rodilla Que crece Va creciendo Crónicamente La consistencia Es Más firme Que blanda Es firme ¿Ya? Uno incluso A veces Tiene dificultad Para palpar Los huesos ¿Verdad? Y se ve Que está llena De líquido Y de un tejido Firme Doctor Y en este caso Digamos Cuando Pues a la persona Le sacas este líquido ¿Se puede volver A repetir? ¿Puede volver A darle Lo mismo? Es buena La pregunta Nuestra membrana Sinovial A ver Nuestra rodilla Tiene aproximadamente Entre 3 y 5 cc De líquido Sinovial Normalmente Cuando La rodilla Se llena De líquido A veces Puede llegar A tener 50 60 70 cc De líquido Nosotros Nosotros Podemos Extraer Ese líquido Y si La causa Persiste El líquido Va a volver A aparecer Si evacuamos Si evacuamos La rodilla Normalmente El ortopedista Va a mandar De reposo A este paciente Le va a poner Un vendaje especial Lo va a mandar De reposo Lo va a poner Con antiinflamatorio Y paralelamente Va a estar Investigando Y tratando La causa De esa Sinovitis ¿Y ya más o menos A qué edad Digamos Se presenta Desde niñito Los niñitos Pequeñitos Por ejemplo De 3, 4 años A veces Por una Diarrea Por una enfermedad Respiratoria Hacen un tipo De Sinovitis Que llamamos Transitoria Que la hace Por unos Dillitas Y el niño Llora Le duele Se inflama La rodilla Tiene fiebre Los procesos Infecciosos Que tuvo A nivel abdominal O respiratorio Terminaron Infectando La rodilla Se inflama Reacciona Produce líquido Ya Ahí la causa Es infecciosa Bueno ¿Qué recomendaciones Da doctor Para los que Están pasando Por este tipo De padecimientos Bueno Si un pacientito Sufre De inflamación De su rodilla Lo interesante Es investigar La causa Solamente Determinando Bien la causa Podemos imponer Un tratamiento Correcto Ya Y Seguir Todas las Recomendaciones Usualmente Esto va a estar Seguido De reposo De medicación Oral De investigaciones A veces De laboratorio Radiológica O de otro Tipo A veces De patología También En dependencia De la causa Que estemos Sospechando Pero no dejar Que si una rodilla Se me inflama Me tomo cualquier cosa Que me recomendó El vecino O me automedico Las consecuencias De una Sinovitis Maltratada Es daño Permanente Dentro de la Articulación Doctor Para una mayor Consulta ¿Dónde lo pueden Localizar? Si Y nos pueden Localizar En la Policlínica Nicaragüense Aquí en Bolonia Verdad Es un lugar Muy conocido Policlínica Nicaragüense Bueno Muchísimas gracias Doctor Nosotros así Nos vamos Nuevamente A una Pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Nicaragua Nicaragua Vamos al Nicaragua Video Ná Des helping D T Gracias.